Radio Asamblea Al filo de la medianoche de Juan Carlos Feldman, año 31 Te cuento una historia, nota 113, nota final ¿A quién le cuento? ¿Y a quién le cuento ahora una historia? Ahora que se deshojan los árboles Ahora que las palabras caen y callan Que los murmullos del silencio pueblan las sombras Amigo, qué difícil es Acabo de saber la noticia por el grupo de WhatsApp De Al filo de la medianoche Acabo de saberla y a la vez No sé si acabo de saberla Este programa me dio existencia en la radio Juan fue mi primer maestro de radio Ya que había participado antes en programas como invitado Pero nunca formé parte de un programa de radio Y Al filo de la medianoche y Radio Asamblea Fueron mi lugar en la radio Me encontré con vos, amigos, detrás del dial Y sé que nos escuchás Semana tras semana Ahora, por ejemplo Tengo una vacilación gramatical Que se conecta con la vacilación de mi alma Cuando digo Sé que nos escuchás Y me pregunto si debí decir Sé que nos escuchabas 31 años en los que Juan Carlos Feldman hace radio 31 de los cuales participé en los últimos tres Y pude saber de su calidad de conductor Y de su calidad humana Se murió un gran profesional de la radio Y una buena persona Un Quijote que quiso Como tantos quisimos e intentamos Generalmente con magros resultados Cambiar el mundo Cambió el mío y tal vez En alguna medida Cambió el tuyo Juan cambió mi mundo Me conectó con la magia de la radio Yo esperaba los lunes con ansiedad Con esperanza Ese momento maravilloso en que llegaba el programa Me encontraba con Juan Y hablaba de las novedades y los proyectos Juan era una persona que vivía proyectando Él pensaba toda la semana Como darte lo mejor Radio escucha El programa Por dentro, debo decirte Transcurría en la amistad Un año luego de mi ingreso Se incorporó el grupo Macumba Trayendo su radioteatro Gente maravillosa Como Juan Como vos Como Mariano Nuestro operador Como Miriam Que llevaba a cabo la producción Y hace unos meses El licenciado Feinstein Fue Hoy lo sabemos Nuestro último colaborador Decía en un maravilloso poema El gran Jorge Luis Borges De todas las personas Siempre hay una A la que vimos Por última vez Voy A recordar Mientras me duele la vida Esos lunes de radio Esos lunes de magia Esos lunes de amistad Esos lunes donde mandaba la emoción Llegaba yo a veces a la carrera De dar taller literario en caballito En el viejo buzón Y a partir de 2019 Teléfono en mano Mi cita del lunes fue sagrada Afuera la tarde llueve Como si quisiera llorar conmigo Y yo estoy escribiendo esta nota Esta última nota Y pensando en los tristes Y desamparados Que van a quedar mis lunes Contame una historia Juan Dale Sigamos haciendo radio Que afuera llueve y hace frío Y la soledad camina por las calles vacías En esta maladada época En la que estamos El último muerto por COVID Puede llegar a ser la esperanza Adiós amigo Tal vez nos encontremos en la eternidad Luis Alberto Bataglia 14 de junio del 2021 El último muerto por la tarde llueve y hace frío Gracias por ver el video Gracias por ver el video